Pichiboy Pichiboy Somos los Pichiboy Pichiboy Metí la mano en hielo Metí la mano en hielo Cosa más tarde ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, qué bueno, sabroso ¿Por qué vienen hoy? ¿Se les ocurrió algo? Me callé todo el mundo, me llamó por la noche para el teléfono La mañana estamos desayunando y nos dice una muchacha ahí, la que nos estaba despachando ¿Ya se les ocurrió algo? Tú sabes, tú sabes Y nos dieron unas sugerencias Nos han mandado un montón de emails a la cuenta nosotros para sugerirnos ideas y esas cosas Hoy nos fuimos a salir con Bartolo Ay, mi madre Gracias, personaje ¿Con Bartolo? Nos pasamos así porque Mamito está enfermo Ustedes están matando a Mamito No, no, no Pichiboy con Bartolo Eso es una unión letal aquí en Miami ¿Qué hicieron? Nada, nos dimos cuenta que Bartolo No todo lo que hice es cierto El tipo no es tan bueno en la pelota Es un estafador Él nos quiso demostrar Yo sé que Bartolo es un estafador Me sorprendió Él nos quiso demostrar, tú sabes Sus habilidades, el deporte y todo eso Y nada, y lo firmamos Pasamos tremenda pena con él también ¿Y eso? Haciendo, estuvimos haciendo una obra caritativa ahí Normalmente cuando aquí nos entrevistas tú siempre hay que hablar Y aquí hay que decir No, porque se los recomiendo No, no puede hablar No, porque como a verlo rápido Vamos a ver los materiales de los Pichiboy y Bartolo enseguida Vamos, aquí está Yo le voy a mostrar de verdad a usted, pichiconto Que yo soy pelotero de verdad No soy mamito Yo soy soy de verdad Tú verás, vamos ¡Eh! Está tirando mal Tira bien, nada más trampa ¡Eh! Llévala Pelotero de la bola Llévala 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 Pues la verdad que este Bartolo se porta tan mal Que hasta nos echó a perder una obra de caridad que estábamos haciendo Hola, esta niña se llama Alejandra Y esta navidad no tendrá un juguete Tú puedes hacer la diferencia ¿Hacer? Claro, ya llamando a dónde Que ya es mami que le voy a decir la verdad Estos juguetes son de esa niña Que lo acaba de sacar de adentro de su casa Bartolo, esto va haciendo un comercial para los niños, bro No termina esto O sea, descarado, que ese es tu sobrina No engañe más a la gente que no tiene dinero Si tú sabes de los padres de las chiquitas lo que hacen Si tú sabes que tiene un sembrado de ranos Embaraje más Pero sin duda el mejor momento del día fue cuando fuimos a almorzar Hello Anybody here? You speak hispani? Pero que hay más o menos Oído ¿Cuántas calorías tienen los buffalo chicken? Llámame a Wendy, por favor A la dueña Porque ella me dijo el otro día Pasa por allá que las papitas fritas no tienen mucha grasa Y entonces yo te voy a mantener la dieta mía Porque todo es un cuerpo escultural Alguien que le dé una café ¿Cómo? No Sale adentro Si tú eres mujer, sale de la cajita esa Sale de afuera ¿Hasta cuándo? Buena Wendy está ahí No, pero que fuerte respeto es esta Da la vuelta ahí La suerte es de que ustedes acaban con mam plausible Pero Bartol acaba con usted Reclichen más gracias Muchísimas gracias